Como que llegué todo hasta aquí, una meleva, un corte garzón Yo quiero hacerme un corte garzón, que antiguo Y una chasquilla como, una chasquilla como peli Hola, hola amigos, somos Aldo y Rodrigo del Blog del Decorador Y hoy nos vamos a la comuna de Lovarnetea Donde vamos a decorar una sala de estar Así que, ¿quieren ver el antes? Acompáñenos a ver qué tal está Cuéntame tus detalles Mira, te cuento, esta sala de estar, que es bastante amplia, está ubicada en un sótano Sin embargo, tiene muy buena iluminación Sí, ahora, yo creo que tiene buena iluminación, pero el blanco no le hace la gracia No, no, no Y bueno, tiene como aquí un sofá cama que está en súper buenas condiciones Bien cómodo, buen tamaño para el espacio Pero tiene como los demás muebles, como que, como... Bueno, y otra cosa, que este espacio es múltiple, de uso múltiple Que va a ser tanto sala de estar, para que todo el mundo pueda verlo Pero también para los dos niños pequeños que van a jugar acá Claro, porque tiene dos hijos, así que este tiene que ser un espacio muy multifuncional Para que toda la familia pueda disfrutarlo Ahora, yo debo destacar... ¿Me mostré el otro lado? No, ya Ahora, yo debo destacar acá el uso de la alfombra, estas alfombras que tú tienes, ¿verdad? Sí, ¿sabes que son súper buenas? Ideales para niños Lo que sí pasa es que los tamaños, en este caso, no funcionan bien Son muy pequeñas para una sala de estar que es muy grande La técnica está buena, esa de poner dos alfombras de una al lado de la otra Pero efectivamente, no funcionan para este caso Y lo otro que ya que era una biblioteca En este caso, tiene esa biblioteca típica que todo el mundo encuentra en el retail Esa que... No, hay opciones mejor Hay que eliminarlo porque además que ella quiere un escritorio en este sector Sí El problema es que todo tiene que ser a prueba de niños, por lo tanto, hay que cerrarlo Tiene que ir con llave, tiene que ir todo cerrado, todo muy almacenado Ya, entonces ella quiere la mesa de centro que sea almacenada Y el mueble también que tenga mejor Perfecto Así que, le damos el diseño Y damos el diseño Diseño Hablemos del diseño Ya Vamos a mantener el sofá, cama porque está perfecto Pero vamos a agregar estos puffs La clienta nos pidió y dijo, quiero algo así Súper cómodo para que los niños se sienten y puedan estar ahí Pasando una regia tarde viendo películas Y la verdad es que son muy cómodos Sí, y para los niños chicos mucho mejor porque es como que se tiran y es como que te abrazo Te puedes poner en posición fetal adentro si vienen cogidos Pero son muy ricos Sí Y lo otro que vamos a incluir acá, además de las fotos de bancos de imágenes como muro galería También un papel mural, esto se le va a dar un poquito de textura Y lo que va a hacer es que como que le va a dar fondo también Claro Para que no se vea tan plano, ¿no? Y otra cosa importante es que bueno, hay muchos juguetes, muchas cosas en la vuelta Entonces nos pidió hacer, agregar almacenamiento en esta mesa de centro Así que esta mesa de centro tiene un diseño que se abre, aquí se puede ver Entonces tú puedes guardar cosas adentro, así que lo hace muy funcional Qué útil Y bueno, para poder moverlo como un sofá cama Tiene ruedas, va a tener ruedas Y esto como freno Con frenos La estrella de esta habitación es la biblioteca Vamos a hacer un mueble en obra que sea, que aproveche toda la pared Donde tengamos espacio para poder guardar el televisor, para poder tener mucho almacenamiento Y que además tenga un sector de escritorio Pero este sector de escritorio también se va a cerrar con una puertecita que es plegable Que podemos cerrar y así podemos aprovechar de trabajar Y cuando se vayan de trabajar, dejan con llave y los niños nadie se mete ahí Me encanta eso porque finalmente te permite hacer esta como cierre de temporada, por ejemplo No sé, si alguien no tiene como un espacio de escritorio real Entonces puedes tener algo similar, lo cierras y después aquí acaba el trabajo Me encanta, sí Aquí fue Bueno, ahora la biblioteca es grande porque como van a ir juguetes también Y no solamente accesorios, decoración Entonces necesita tener harto espacio Entonces uno igual puede hacer como cosas bonitas dentro de la decoración con los mismos juguetes Entonces ya no se transforman en solamente los juguetes que los tira Sino que están estos juguetes como de colección Porque digámoslo, los papás compran juguetes a pieza y siniestro Y de repente tienen un cerro de juguetes No, ya no, ya me estoy metiendo en algo que no me quiero, ¿viste? Sí, ya se curó mi amigo, ya se curó mi amigo Pero tengo sueño Oye Rodrigo, la gente de la casa se pregunta ¿Por qué una parte del mueble tiene tiradores y otra parte tiene una abertura para meter la manito? Porque esa abertura para poder meter la manito era porque necesitaban tener un cajón Para que fuera más rápido poder sacar cuando estuvieran los niños Entonces los niños solamente tiran la manilla para poder sacar juguetes Y el resto está todo cerrado Todo con llave Todo con llave, todo con llave Me gusta decir como, no te metas ahí Y le ponemos llave Muy bien Muy bien, por eso tiene esas panuritas ¿Me creen? No me creen No Ya no No, ni siquiera No, ni siquiera Ay, es el color No, ni siquiera No, no, no No, no, no No No, no 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 y ustedes quieren ver cómo queda finalmente este proyecto pero ya saben, antes de continuar tienen que darle me gusta acá abajito, no les cuesta nada, a nosotros nos sirve bastante así que den like al botón de me gusta me gusta que les pareció el resultado, la dueña de casa quedó demasiado feliz con cómo se veían todos de hecho nos comentó que dijo la realidad es mejor que la ficción así que también queremos saber qué es lo que piensan ustedes dejándolo en los comentarios y nos estaremos viendo en un siguiente capítulo chao chao como ya sé que tú eres uno de los deco amigos te invito a que compartas este vídeo y que en nuestra comunidad crezca mucho más además te invito a que puedas revisar cualquiera de estos dos vídeos este te puede gustar, mira, dale click dale click